Hoy es 19 de mayo y mi nombre es Luis Antonio Vergara, sacerdote de los misioneros del Verbo Divino. En el Evangelio de hoy nos encontramos con ese mandamiento nuevo que Jesús nos deja, el de amarnos los unos a los otros. Ciertamente el amor de Dios es lo que transforma el mundo. Cada uno de nosotros tiene que tratar de vivir, entender y asumir que nos quiso decir Jesús con ese mandamiento. Cuando dejamos que ese amor nos invada, cuando lo estudiamos, lo meditamos, cuando hacemos oración, cuando sentimos ese amor grande que Dios nos tiene para nosotros, ahí podemos también nosotros amar a los demás. Cuántas cosas lo hacemos nosotros hoy día, muchísimas personas hacen por los demás, lo hacen por amor, con una entrega generosa, desprendido, que ponen a un lado sus intereses personales para servir a otras personas. Y todo por el amor que Dios nos tiene. Lo importante en nuestra vida es lo que hagamos por nosotros, no importa la profesión, no importa el título que tiene, el trabajo que tenga, lo que haga. Lo importante es cómo es mi relación con el otro, cuánto le amo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo claro entre nosotros. Porque podemos hablar de que amo al otro, que Dios me ama, que siento un amor por Dios, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo? Cada uno tiene que ver cómo lo manifiesta, cómo trata de transmitir este amor que Dios nos tiene a nosotros. Es la forma en que nos relacionamos con los otros, en que podemos llevar este amor, que podemos transmitir este amor que Dios nos tiene. Y es el nuevo mandamiento que Jesús nos deja, el de amarnos los unos a los otros.